Escuchamos este tema de Maná que tocó luego de 8 años en Asunción, Paraguay y muchos me dijeron que el concierto estuvo espectacular. Muy buenos días, les saluda Rebeca Pérez y hoy en el seguimiento de Showbiz vamos a abrir con las mejores noticias de entretenimiento. Este fin de semana fue el concierto de la banda mexicana Maná y por supuesto BM Online estuvo presente en el concierto para cubrir absolutamente todo. Fue un concierto inolvidable de la banda mexicana que volvió a tierra guaraní luego de 8 años. El cantante de Maná confesó que estos son los países más chingones de Latinoamérica. Definitivamente fue un concierto inolvidable. Se escucharon canciones como En el Muelle de San Blas, Clavado en un Bar y también Rayando el Sol. Fue definitivamente uno de los conciertos más importantes para este año 2024 en la nueva olla. Definitivamente repleto de personas y todos los que me comentaron que fue un concierto me dijeron que fue un concierto inolvidable. Y también canto canciones como Mariposa Tradicionera y Rayando el Sol. Una velada llena de música, rock y cultura mexicana. Parte de su gira por Latinoamérica, México lindo y querido. Qué excelente material de mis compañeros de BM Online. Así que un saludo muy grande a Emanuel que se encargó de cubrir absolutamente todo este evento. Chicos, les saludé pero todavía no les invité que nos sigan en las redes sociales. Como siempre quiero invitarles que nos sigan en todas, todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba brunomasitv y pueden seguirme a mí como arroba rebecaperes.tv y escríbanos al WhatsApp al 0974-700-600. Y por supuesto tenemos que iniciar también hablando de otras noticias que están acaparando en las redes sociales. Estoy hablando del nuevo documental que se acaba de estrenar este fin de semana sobre la asesina de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Luego de 30 años de su muerte, esta es la noticia del momento que básicamente tiene un nuevo especial por Oxygen llamado Selena y Yolanda, The Secrets Between Them. Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. Y este es el tema del momento porque nunca se compartió, digamos, en la televisión, digamos, de Estados Unidos cuál fue el secreto que tuvo Selena. Bueno, hace ya varios años Yolanda Saldívar habló con la periodista María Celeste y sí, supuestamente o alegadamente según ella, Selena tuvo un secreto muy grande. Estoy hablando que tuvo una relación fuera de su matrimonio con un doctor y esto fue lo que compartió que era el gran secreto de Selena. Pero no tiene nada que ver eso con asesinar a una cantante tan importante como ella, ¿verdad? Bueno, pero según ella, el secreto que tenía Yolanda por tantos, tantos años quien era muy cercana a la cantante al punto de no solo ser su trabajadora sino también su presidenta del club de fans. Así que definitivamente fue un caso terrible y trágico que sucedió hace más de 30 años y muchos se preguntan por qué básicamente Selena o Yolanda Saldívar, más dicho, está hablando después de tantos años. Porque en el 2025 podría ser apta para libertad condicional. Veamos parte de este trailer y después habla. Aquí vemos la versión de Yolanda Saldívar, la historia de la asesina de la reina de Tex-Mex en donde luego de 30 años cuenta su versión. Bueno, ella ya hizo esta entrevista, como les comenté, en un famoso noticiero con la periodista María Celeste Araraz que incluso escribió un libro, Los secretos de Selena. Así que definitivamente esto no es algo nuevo, capaz para la audiencia de Estados Unidos. Es algo nuevo, ya se estrenó estos episodios este fin de semana a través del canal de Oxygen con episodios consecutivos el 17 de febrero, ¿verdad? Y está disponible en la plataforma de Peacock para los que quieren ver y se perdieron este fin de semana. Definitivamente algo bastante controversial y la causa por qué esto se estrenó es porque el año que viene, 2025, Yolanda podría ser básicamente elegida para libertad condicional. Es la noticia del momento, así que escríbanos al WhatsApp 0974-700-600 y queremos escuchar su opinión. Si realmente merece contar su versión Yolanda Saldívar, es definitivamente los comentarios en redes sociales. Y el siguiente tema que tenemos que tocar son los premios BAFTA que ocurrió este fin de semana y Oppenheimer sigue reuniendo el favor de los críticos a través de todo el mundo. Tras arrasar en los globos de oro, definitivamente fue uno de los premios más importantes y se llevó los premios más destacados de la noche. Y entre ellos, Cillian Murphy se llevó el premio de Mejor Actor. Escuchemos lo que tuvo que decir. Ahí escuchamos a Christopher Nolan como ganó Mejor Director por su película de Oppenheimer en los premios BAFTA. Por supuesto, Oppenheimer se llevó uno de los premios más importantes de la noche entre los premios Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, Cillian Murphy. Por supuesto, también Robert Downey Jr. de la película Oppenheimer que recaudó hasta mil millones de dólares en todos los cines. También estaba la película de Emma Stone, Pobres Criaturas, que se llevó también el premio de Mejor Actriz dirigida por Joggers Latinos. El film reunió varios premios como Mejor Actriz, Emma Stone, que sobresalió en la lista. También nominados estaban Margot Robbie, Sandra Huller por Anatomía de una Caída. Así que este fin de semana hubieron varios premios. También estaban los People's Choice Awards y por supuesto los BAFTA, que son uno de los premios más importantes de Europa. Y también estuvo el Príncipe William en esta premiación tan importante. Y aquí estamos viendo en pantalla algunos looks de los Red Carpet. Vemos también a Florence Pugh. Veamos algunos looks que se destacaron en la alfombra roja de los BAFTA. Mucho glamour en la Academia de Cine y Televisión Británica BAFTA. Y como les comenté, Oppenheimer reunió más de siete premios esa noche. Escuchemos lo que tuvo que decir el ganador como Mejor Director, Christopher Nolan. Dijo, tengo que dar gracias a tanta gente por esto. Un reparto increíble, un equipo increíble, expresó Nolan, tras recibir su galardón como Mejor Director por la película biográfica de Robert Oppenheimer. Es la primera vez que Nolan es premiado en su natal Reino Unido por la Academia Nacional. Escuchemos lo que tuvo que decir. Escuchamos a Christopher Nolan en su discurso como Mejor Director, definitivamente. La estrella de la noche fue Oppenheimer, a pesar de que muchas películas lucharon esa noche. Y próximamente esperamos los premios Oscars, que son los próximos premios que se vienen. Y por supuesto, ya se nos acabó el tiempo del segmento de Showbiz, pero no me quiero despedir de ustedes antes de ofrecerles una recomendación para este fin de semana próximo, que es el Yatigolf Club del Paraguay. Descubrí todo lo que se siente y todo lo bueno en el Resort Yatigolf Club Paraguayo. Cinco estrellas ofrece alojamiento de lujo y 200 metros de playa privada. Además cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, spa de bienestar y piscina al aire libre. Las habitaciones del Resort Paraguayo son amplias y tienen conexión al Wi-Fi. Así que no se olviden de ir y seguir también en las redes sociales al Resort Yatigolf Club Paraguayo. Bueno chicos, se nos acabó el tiempo en el segmento de Showbiz. Como ven, tenemos un set absolutamente nuevo y aquí es donde haremos las noticias de entretenimiento el día. Bueno, a partir del día de hoy, ¿verdad? Así que les mando un beso enorme y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pero no se bañan a ningún lado, que ya llega Bruno Massi con muchísimo más y tenemos también más música. Hasta pronto.